Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad es que el poder seguir consolidando el programa de acuerdos de precios para los próximos cuatro meses con distintos sectores en un día como hoy es muy importante. El dato de inflación nos tranquiliza porque venimos recorriendo un sendero de reducción de la inflación. Asumimos hace cuatro meses con 7 puntos y medio y venimos paulatinamente logrando bajar la inflación. No nos conforma, tenemos que seguir bajando la inflación y eso requiere que las metas de orden fiscal que nos propusimos, la acumulación de reservas para fortalecer nuestra moneda, sobre todo la capacidad de tener competitividad a la hora de nuestras exportaciones y plantear un modelo de desarrollo con inclusión sigan siendo parte de los pilares y las premisas. Obviamente el número de hoy es alentador respecto de que seguimos recorriendo un camino hacia la baja, pero no nos tenemos que conformar ni mucho menos, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo y en este sentido ustedes saben bien que medicamentos en la vida cotidiana de la gente es súper importante, uno puede no disponer de una salida, de comprar una prenda, pero los medicamentos son imprescindibles. Quiero agradecerles este acuerdo que nos va a permitir durante los próximos cuatro meses recorrer un sendero del 3.8. Tenemos obligaciones nosotros como Estado en el marco de estas políticas para cumplir y para fortalecer este acuerdo. Tenemos como meta cumplirlas y les pedimos que así como nosotros los vamos a controlar, nos controlen en el cumplimiento de esas metas. Contarles además que con la incorporación de los medicamentos al programa estamos en casi 40.000 productos y bienes de la vida cotidiana de los argentinos que están en el marco de un programa y que tienen un sendero para adelante desde alimentos, bebidas, productos de higiene personal, productos de limpieza, químicos que ustedes los usan para producir, todo lo que tiene que ver con el aluminio, con el cartón, en indumentaria, lo que es prendas, lo que es calzado. Así que realmente estamos convencidos de que nosotros tenemos la responsabilidad de ordenar macroeconómicamente la Argentina y mientras tanto tenemos la tarea de construir juntos un sendero a la baja de los precios que le dé tranquilidad a la gente y que nos permita recuperar el ingreso. Así que quiero agradecerles enormemente porque laboratorios nacionales, laboratorios extranjeros, las farmacias, las cooperativas, las droguerías, toda la cadena de valor del sector integrado acompañando en definitiva no al gobierno sino acompañando a los argentinos en una tarea enorme que es la tarea de tratar de recuperar poder de compra, recuperar ingreso a partir no solamente de las mejoras de salarios sino de tener un programa y un sendero de precios que vaya reduciéndose paulatinamente en el peso de la canasta de todos los días de la gente. Así que muchísimas gracias y obviamente creo que es clave que ahora estos cuatro meses cumplamos con nuestra tarea nosotros en términos de metas económicas, en términos de divisa y ustedes en términos de cumplir con el compromiso que asumen no con el gobierno sino con los argentinos y las argentinas. Así que muchísimas gracias.